Bueno, mi nombre es Miriam Figueredo, soy venezolana, estoy en CEI Canadá como agente internacional de inmigración hace seis años. Mi rol principal en CEI Canadá es apoyar a todos nuestros clientes bienvenidos en este proceso para lograr su gran sueño de ser un ciudadano canadiense. En este proceso, digamos en qué y en cuánto apoyamos. Apoyamos principalmente a ustedes en cuanto a la revisión de su perfil y cuáles son las opciones probables que les serían más cómodas. Pero luego es el consultor el único autorizado para dar una opinión correcta sobre cuál es la visa que más les puede interesar. En este proceso nosotros los apoyamos obviamente porque ellos son consultores autorizados por las autoridades canadienses. Y nosotros apoyamos en la promoción, en la venta y en el seguimiento permanente hasta que ustedes obtengan la residencia permanente, su visa primero y luego la residencia permanente. Así que estamos además muy felices celebrando estos 25 años de Canadá y apoyándolos para que ustedes también tengan una oportunidad gratuita inclusive de obtener esa deseada y soñada entrevista con el consultor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.